Entérate que te voy a contar Lo mucho que sufrí por ti por no saberte amar Jamás pensé que fuera yo a extrañar tu ser La realidad se impone y aunque pase el tiempo no te dio la vida Jamás pensé que fuera yo a extrañar tu ser La realidad se impone y aunque pase el tiempo no te dio la vida He besado otros labios queriendo olvidarte Pero es imposible amor ya no sé lo que pasa en mí Quiero matar este dolor de todos los amores que he tenido No habrá comparación, tú eres mi única pasión Ahora que ya te has enterado que te amo con locura Preciosa criatura Quiero tenerte entre mis brazos y decirte Fijás que soy muy feliz Fijás que soy muy feliz Lo mucho que sufrí por ti por no saberte amar Jamás pensé que fuera yo a extrañar tu ser La realidad se impone y aunque pase el tiempo no te dio la vida Jamás pensé que fuera yo a extrañar tu ser La realidad se impone y aunque pase el tiempo no te dio la vida He besado otros labios queriendo olvidarte Pero es imposible amor ya no sé lo que pasa en mí Quiero matar este dolor de todos los amores que he tenido No habrá comparación, tú eres mi única pasión Ahora que ya te has enterado que te amo con locura Preciosa criatura Preciosa criatura Quiero tenerte entre mis brazos y decirte Vida, que soy muy feliz Ahora que ya te has enterado que te amo con locura Preciosa criatura Preciosa criatura Quiero tenerte entre mis brazos y decirte Vida, que soy muy feliz Al dulce bordonear de las figüelas Hoy día se estremece como antaño El viejo callejón de un solo caño Con el repiquetear de castañuelas Y siguen las guitarras con sus gritos Gritando el sueño a todos los vecinos Y siguen las guitarras con sus gritos Y dando el sueño a todos los vecinos Al aire, que coñada, se cugira el puerto 16 A la voz baronita De un buen cantor que con sabores Pide un cacomante hasta enroquecer Y empieza la sabrosa maridera Al aire, que coñada, se cugira el puerto 16 A la voz baronita De un buen cantor que con sabores Pide un cacomante hasta enroquecer Y empieza la sabrosa maridera ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Saluda a la familia! ¡La señora Marina Timoteo! ¡Aquí sea riquita nomás! ¡Vime ahí! Al aire, que coñada, se cugira el puerto 16 Al aire, que coñada, se cugira el puerto 16 Al aire, que coñada, se cugira el puerto 16 Al aire, que coñada, se cugira el puerto 16 Al aire, que coñada, se cugira el puerto 16 Al aire, que coñada, se cugira el puerto 16 Al aire, que coñada, se cugira el puerto 16 Al aire, que coñada, se cugira el puerto 16 Ya regresamos desde la Plaza de Armas de Bellavista, callao Alegre en la coñera, se cugira el puerto dieciséis A la voz varónil, de un buen cantorrique con sabor le puedo carañar Pide un cacón antes de enroquecer, empieza la sabrosa maridera Alegre en la coñera, se cugira el puerto dieciséis A la voz varónil, de un buen cantorrique con sabor le puedo carañar Pide un cacón antes de enroquecer, empieza la sabrosa maridera Alegre en la coñera, se cugira el puerto dieciséis A la voz varónil, de un buen cantorrique con sabor le puedo carañar Pide un cacón antes de enroquecer